Atención, atención, que se empieza la función. Payasos de circo, farsa de riñoles, viejos muñecones canchados de andar, que viven y mueren sobre el escenario, que cuentan sus cosas y después se van. Madres de destinas, alcaldes de pueblo, putas y poetas de hasta algún patán, tortazos, mamporros, huelcos y caídas, golpes, piruetas y el salto mortal. A ritmo de farsa juegan los muñecos, a ritmo de farsa vamos a jugar. A ritmo de farsa juegan los muñecos, a ritmo de farsa vamos a jugar. Hombres y mujeres, atención, niño, cállate. Quiero que haya un silencio tan profundo, que oigamos el glú-glú de los manantiales. Y si un pájaro mueve un ala, que también lo oigamos. Y si una hormiguita mueve la patita, que también la oigamos. Y si un corazón late con fuerza, nos parezca una mano apartando los juncos de la orilla. ¡Ah! Será necesario que las muchachas cierren los abanicos y las niñas saquen sus pañuelitos de encaje para oír y para ver las cosas de Doña Rosita casada con Don Cristóbal. Y las cosas de Don Cristóbal casado con Doña Rosita. ¡Ay, ay! Ya empieza a sonar el tambor. Podéis llorar y podéis reír. A mí no me importa nada de nada. Yo voy a comer ahora un poquito pan. Un poquitirrito pan que me han dejado los pájaros y luego... a planchar los trajes de la compañía. ¡Pum! 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 Quiero deciros que yo sé cómo nacen las rosas y cómo se crían las estrellas del mar... ¡Haga el favor de callarse! El prólogo termina donde se dice y luego a planchar los trajes de la compañía. ¡Sí, señor! Usted, como poeta, no tiene derecho a descubrir el secreto con el cual vivimos todos. ¡Sí, señor! ¿No le pago su dinero? ¡Sí, señor! Pero es que yo sé que en el fondo don Cristóbal es bueno. ¡Joder! Porque quizá podría serlo. ¡Si no se calla usted! Voy y le parto esa cara de pan de maíz que tiene. ¿Quién es usted para terminar con esta ley de maldad? Ya he terminado. Me callaré. ¡No, señor! Diga usted lo que es preciso que diga y lo que el público sabe que es verdad. Respetable público, como poeta tengo que deciros que don Cristóbal es malo. Y no puede ser bueno. Y no puede ser bueno. ¡Vamos, siga! ¡Ya voy, señor director! ¡Y nunca podrá ser bueno! ¡Muy bien! ¿Cuánto le debo? Cinco monedas. ¡Ahí va! No las quiero de oro. El oro me parece fuego y yo soy poeta de la noche. ¡Démelas de plata! Las monedas de plata parece que están iluminadas por la luna. ¡Así salgo ganando! ¡A empezar! ¡Sala tu balcón, Rosita! ¡Que comienza la función! ¡Te espera una muertecita y un esposo dormilón! ¡Hey! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Hey! ¡Salga usted que el público le está esperando! ¡Ya voy! ¡Y doña Rosita! ¡Me estoy poniendo los zapatitos! ¿Qué es eso? ¡Ya está roncando Cristóbal! ¡Ya voy, señor director! ¡Es que estoy meando! ¡Cállese, hombre! ¡Y no diga barbaridades! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenas noches, caballeros! ¡Vamos, don Cristóbal! ¡Hay necesidad de empezar el drama! ¡Venga ya, drama! ¡Esa es su obligación! ¡Usted es un médico! ¡Yo no soy médico! ¡Y vamos al toro! ¡Vamos al toro! ¡Vamos! 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 ¡Piense, don Cristóbal, que necesita usted dinero para casarse! ¡Es verdad! ¡Gánelo pronto! ¡Voy por la porra! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Veo que me ha entendido! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! Buenas noches, tenga usted. Buenas noches. Buenas noches, negro. Quizás pueda dar las buenas noches. Buenas noches, cerrada. En mi talento me he convencido de que es usted un gran médico y que me puede curar. ¡Bueno día, bien! Te he dicho que buenas noches y es buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Bravo, cuando usted quiera! ¿Qué le duele a usted? ¡Me duele el cuello! ¡Donde amenaza el cabello! ¡Pero no había caído en ello! ¡Hasta que lo dijo mi primo Juan Cuello! ¡Gracias! ¡Esto se acaba con el deueño! ¡Vamos! Y ahora, tenga la bondad de apartar un poquito los cuello. Para que le pueda intervenir la carótida ¡Ay! ¡Yo no lo puedo mover! Le digo que pruebe a mover la carótida ¡Ay! ¡Es imposible! Pártese usted mismo con las manos las yugulares ¡Ay! ¡Si pudiera ya lo habría hecho! ¡Bueno mío! ¡Bueno mío! ¡Bueno mío! ¡Bueno mío! Ahora verás ¡Ay! ¡Que me muele la carótida! ¡Ay! ¡Mi carótida! Yo tengo melotillitis Aquí estoy ¿Qué es eso, don Cristóbal? El aparato del aguardiente ¿Para qué sirve? Para ponerte el cuello caliente Pero no me apago un canallo En el pegar no hay engaño ¿Tienes mucho dinerito? ¡Vinte duritos y veinte duritos! Y debajo del chalequito seis duritos y tres duritos Y en el ojito del culito tengo un rollito con veinte duritos Pues te voy a cular Pero no lo contarás ¡Buenos días! 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 ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Te maté, puñetero! ¡Te maté! ¡Un, dos, tres! ¡Al barranco con él! ¡Jolé, olé! ¡Jolé! ¿Tenía dinero? Tenía dinero. Pues hay que casarse. ¡Ay, qué casarse! Ahí viene la madre de Doña Rosita. Es preciso que hable usted con ella. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Gracias! Yo soy la madre de Doña Rosita Y quiero que se case Porque ya tiene dos pechitos como dos naranjitas Y un culito como un quesito Y una hurraquita Y una hurraquita que le canta y le grita Y es lo que yo digo Le hace falta un marido Y si fuera posible, dos ¡Señora! ¡Caballero! De pluma y tintero No tengo sombrero Usted sabrá que me quiero casar ¿Yo tengo una hija? ¿Qué dinero me das? Una onza de oro de las que cagó el moro Una onza de plata de las que cagó la gata Y un puñado de calderilla De la que gastó su madre cuando era chiquilla Y además quiero una mula Para ir a Lisboa cuando sale la luna Una mula es mucho No puedo, señora Usted tiene plata, señor Don Cristóbal Mi Rosita es joven Y usted es ya viejo ¿Eh? Viejo, viejo, pellejo Y usted una vieja Que se limpia el culito con una teja ¡Borracho! ¡Indecente! ¡Le voy a poner la barriga caliente! ¡Borracho! ¡Borracho! Cuenta con la mula Cuenta con la mula ¿Dónde está Rosita? En camisa, en su cuarto ¿Y está solita? ¡Ay, cómo me pongo! ¡Ay, con el sorongo! ¡Ay, con el sorongo! Deme su retrato Pero firmaremos antes el contrato Rosita Por verte la punta del pie Si a mí me dejaran Veríamos a ver Le verás el pie cuando esté contigo Si me das dinero Hará lo que digo Rosita Rosita Por verte La punta del pie Si a ti te dejaran Veríamos a ver ¡Ey! A ver Io Po A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué noche tan clarita vive sobre los tejados! En esta hora los niños cuentan las estrellas Y los viejos se duermen sobre sus caballos Pero a mí me gustaría estar En el diván con Juan En el colchón con Ramón En el canapé con José En la silla con Medinilla En el suelo con el que yo quiero Pegada al muro con el lindo Arturo Y en la gran Cheslón Con Juan, con José, con Medinilla, con Arturo y con Ramón ¡Ay! ¡Yo me quiero casar! ¿Me han oído? ¡Me quiero casar! Con un mocito ¡Me quiero casar! Con un militar ¡Me quiero casar! Con un arzobispo ¡Me quiero casar! Con un general ¡Me quiero casar! Con un macanudo de macanear Y veinte mocitos de Portugal ¿Entonces estamos de acuerdo? ¡Estamos! Porque si no estamos... ¡Estamos! ¡Yo tengo una cachiporra y ya sabes lo que pasa! ¡Ay! ¡Pero qué he hecho ya! ¡Tiene el miedo, eh! ¡Di! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Diga! ¡Ya me ha domado don Cristóbal! ¡Ya me ha domado don Cristóbal! ¡Como domaré a tu hija! ¡Como domaré a tu hija! ¡No tengo hija! ¡Entonces! ¡Yo te doy la onza de oro de las que cagó el moro! ¡Y tú me entregas a tu hija Rosita! Y me lo debes agradecer porque ya está madurita ¡Tiene veinte años! ¡Te he dicho que está madurita! ¡Y lo está! Pero a pesar de todo es una linda muchacha ¡Ay! ¡Diga! ¡Diga! ¡Que ella tiene dos tepitas como dos naranjitas y un culito como un quesito y una hurraquita y una hurraquita que le canta y le grita ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Me voy a casar porque Doña Rosita es un bocato di cardinaldi ¡Ay! ¡Hablamos a merced italiano! ¡No! ¡No! No, pero en mi juventud estuve en Francia y en Italia sirviendo a un tal don Panta León ¿Panta qué? León ¿León? León ¡A usted no! ¡A usted no le importa nada de mi vida ¡Tiemble usted! Todo el que está delante de mí tiene que temblar carajor tiene que temblar ¡Ya estoy temblando! ¡Oye llame a su hija! ¡Rosita! ¡Aaah! ¡Piri! ¡Aaah! ¡Me quiero casar! Con un becerro nonazo Me quiero casar Con un caimán Me quiero casar Con un borriquito Me quiero casar Con un general Que para el caso lo mismo me da ¡Ay! ¡Qué jamoncitos tiene por delante y por detrás! ¿Te quieres casar? ¡Me quiero casar! ¿Te quieres casar? ¡Chaz! ¿Te quieres casar? ¡Ay! Me quiero casar ¡Que no me la trates mal! ¡Ay! ¡Qué lástima de mi vida! ¡Avisa al cura! ¡Avisa al cura! ¡Avisa al cura! ¿Lo ven ustedes? Sin embargo, más vale que nos ríamos todos. La luna es un águila blanca. La luna es una gallina que pone huevos. La luna es un pan para los pobres. Y un taburete de raso blanco para los ricos. ¡La luna es un pan para los pobres! ¡No! Pero ni don Cristóbal ni doña Rosita ven la luna. Si el director de escena quisiera, don Cristóbal vería las ninfas del agua. Y doña Rosita podría llenar de escarcha sus cabellos en el acto tercero, donde cae la nieve sobre los inocentes. Pero el director del teatro tiene a los personajes metidos en una cajita de hierro. Para que los vean solamente las señoras con pecho de seda y nariz tonta. Y los caballeros con barbas que van al club y dicen... ¡Caramba! Porque don Cristóbal no es así, ni doña Rosita. ¿Quién habla ahí de ese modo? Digo que don Cristóbal y doña Rosita ya se están casando. Haga el favor de no meter la pata. Si yo tuviera imaginación, ya le habría puesto de patitas en la calle. ¡Ay, mi Rosita! ¡Has bebido mucho! Me gustaría hacer todo de vino para beberme yo mismo. Y mi barriga un gran pastel de fibuelas y batatas. ¡Suscríbete al canal! Rosita, cántame algo. ¿Qué quieres que te cante? ¿El cancán de Goicoechea o la marsellesa de Phil Robbins? ¡Chaz! ¡Ay, Cristóbal! 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 ¡Ay, mi Rosita! ¡Ay, Cristóbal! ¡Has bebido mucho! ¿Por qué no te echás una siestecita? Sí Voy a dormir para ver si despierto mi colorín Sí, 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 sí Es eso, Rosita ¿No ves qué luna tan grande hay? ¡Oh, qué resplandor! Es mi sombra Ah, sombra, vete ¡Vete, sombra! ¡Ahí te va! ¡Qué molesta es la luna, ¿verdad, Cristovica? ¿Por qué no te echa otra siestecita? Sí, voy a descansar para ver si despierta mi palomar Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Ese es por Rosita! Como hay tan poca luz no percibes Es... es... es el aparato de hacer el caje de bolillos ¿No ves cómo suena? A mí me parece que suena demasiado Vete ya, aparato ¿Verdad, Cristobita? Sí ¿Por qué no te echas otra si usted... Ay, sí Voy a descansar para que mi palomo pueda reposar ¿Qué es eso que siento yo? Es que ya empieza la puesta de sol ¿Qué es eso? ¿Has sido tú? Ay, no te pongas así, son las ranas del estanque Pues serán Pero esto se acabó Y se arrequete acabó Pero no grites Son los leones del circo Son los maridos ultrajados que hablan en la calle ¡Rosita! ¡Aquí está el médico! ¡Ay, el médico! ¡Mal hombre, perro! ¡Ay, mi barriguita! Por tu culpa, ahora nos tendrás que dar todo tu dinero Todo tu dinero ¡Cristobal! ¡Cristobal! ¡Eh! ¡Venga usted enseguida! ¡Que doña Rosita está enferma! ¿Qué tiene? ¡Está de parto! ¿De parto? ¡Ha tenido cuatro niños! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, Rosita, mala mujer! ¡Me las pagarás! ¡Con cien duros te me has costado! ¡Brrr! ¡Pim, pam, pum! ¡Ay! ¿De quién son los niños? ¡Tuyos, tuyos, tuyos! ¿De quién son los niños? ¡Tuyos, tuyos, tuyos! ¡Ahora están haciendo el quinto! ¿De quién es el quinto? ¡Tuyo! ¿De quién es? ¡Tuyo, suelo, tuyo! ¡Te maté, puñetera! ¡Te maté! ¡Ahora sabré de quién son los niños! ¡Tuyos, tuyos, tuyos, tuyos! ¡Toma! ¡Tuyo! ¡Toma! ¡Tuyo! ¡Toma! ¡Tuyo! ¡Basta! Señoras y señores, los campesinos andaluces oyen con frecuencia comedias de este ambiente bajo las ramas grises de los olivos y en el aire oscuro de los establos abandonados, entre los ojos de las mulas, duros como puñetazos, entre el cuero bordado de los arreos cordobeses y entre los grupos tiernos de espigas mojadas, estallan con alegría y con encantadora inocencia las palabrotas y los vocablos que no resistimos en los ambientes de las ciudades, turbios por el alcohol y las barajas. Las malas palabras adquieren ingenuidad y frescura dichas por muñecos que miman el encanto de esta viejísima farsa ruda. Llenemos el teatro de espigas frescas, debajo de las cuales vayan palabrotas que luchen en la escena con el tedio y la vulgaridad a que la tenemos condenada. Y saludemos hoy en la tarumba... ...a don Cristóbal el Andalú. Primo del Bululú gallego. Cuñado de la tía Norica de Cádiz. Hermano de Messi e Guiñol de París. Suegro de Mr. Patch de Londres. Y tío de Don Arlequino de Bérgamo... ...como uno de los personajes donde sigue pura la vieja esencia del teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!